Buenos días con todos y todas. Me llamo Cris Joanne Campomanes Chauca y soy de la institución educativa José Carlos María Tegui. Soy de la categoría B y este día les voy a enseñar mi obra que lleva por título La Mujer del Bicentenario. Hice el dibujo con el homenaje a las mujeres luchadoras, o sea, las mujeres heroínas, que dieron su vida, ¿no? Y lo hice en el papel de 40 por 50, el cartón lo pegué atrás, lo pinté con témpera, lo mezclé con colores para hacerle las rayitas y todo eso. Lo pinté para mezclarlo, lo tuve que pintar así la cara y lo demás. Gracias.